Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, gente. Teresita es mi nombre. Buenas tardes, Uruguay. Buenas tardes, Argentina. Y espero que de muchos lugares más. Ahora me van a ir diciendo de dónde son, así los puedo saludar. Hola a todos. Soy Teresita Burgui. Hola, hola. Quiero que me vayan contando. Buenas tardes. Y quiero que me vayan diciendo de dónde son. Hola, chicas. Algunas conozco, algunas no. Y las voy a conocer ahora. Montevideo. Hola, buenas tardes. Un placer. Un placer estar con ustedes hoy. Por supuesto, agradeciendo a la Casa del Artesano de Montevideo. Uruguay. Un placer salir a Uruguay. Un placer salir a Argentina. Mi país. Y a los dos lugares. Y a los dos lugares les agradezco profundamente que estén conmigo. Hola, chicas. Desde La Plata. Hola, buenas tardes. Hola, chicas. Hola a todas. Un placer enorme. Gracias a la Casa del Artesano por permitirme estar en la pantalla de ustedes. Gracias Astrid de Ensueño Dorado, por supuesto, por permitirme estar con ustedes. Ellos son los dos grandes artífices de que yo pueda estar hoy acá con ustedes. Gracias. A ver qué digo. Voy a empezar a leer, eh. Río Cuarto. Vayan diciéndome de dónde son. Tenemos los dos países. Y espero que haya de muchos lugares más. Hola, Esther. Hola, Lili. Hola a todos. Hola, directo a Uruguay. Todo Uruguay presente. Todo Argentina presente. Gracias por estar acá. Soy Teresita Burgui, profe de pintura. Un placer estar con todos ustedes. Montevideo, Montevideo. Un placer. Hola, gracias por estar, chicas. Gracias. Vayan diciéndome de dónde son. Paisandú. Así quiero saludarlas. Salta. Salta presente. Romy. Gracias. Gracias a todos. Montevideo. Un placer. Bueno, todas saben a qué vinimos. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué voy a contar? ¿De qué voy a hablar? ¿Saben de qué voy a hablar? ¿Saben de qué? ¿Qué les voy a contar y qué les voy a mostrar? A ver si algo estuvieron viendo. Vayan contándome. Si algo estuvieron viendo. Si vieron las historias. Ahora me van a decir de dónde son. Y voy a ir saludándolas. Quiero ir saludándolas a todas. Quiero volver a agradecer a la Casa del Artesano por prestarme su pantalla. Este es el espacio de ellos. La Casa del Artesano de Uruguay. Gracias por permitirme estar en su espacio. Gracias Astrid de En Sueño Dorado. Y les pido desde ya que sigan las cuentas. Teresita Burgui, mi artista plástica, es mi Facebook. Tere Burgui Artista. Entren. Les aseguro que les va a gustar. Espero lo que vean. Tere Burgui Artista es mi Instagram. En Sueño Dorado. Arroba En Sueño Dorado. Arroba La Casa del Artesano. Uy, desde ahí estamos. Uruguay. Presente Uruguay. Presente Argentina. Y la mejor forma de unirnos a través del arte. Nada mejor. Qué mejor que unirnos así, a través del arte. Hoy vamos a hablar de sublimación. Les voy a contar qué es esta técnica tan maravillosa, tan interesante. Y quiero que me sigan saludando. Quiero que me sigan diciendo de dónde son, así puedo saludar a los lugares. Me encanta saber de dónde son y saludarlas. Especialmente quiero saludarlas a todas. Vayan saludándome ustedes, así puedo saber de dónde son. A ver. Sí, sublimación. Vamos a hablar de sublimación. Río Cuarto. Gracias, gracias por estar todas acá. Hola Fer. Hola chicas. Hola. Argentina. La mejor forma de unirnos. Hoy dos países se unen. Argentina, Uruguay. Avellaneda. Mi lugar. Yo soy de ahí. Les cuento a las chicas de Uruguay. Hola. Hola a todos. La mejor forma de unirnos. A través del arte. Hoy Argentina y Uruguay se juntan en esta pantalla. A través mío, pero a través también, por supuesto, de la Casa del Artesano de Uruguay y de Astrid en Sueño Dorado, que permitieron que yo hoy esté con ustedes. Gracias, chicas. Gracias por permitirme llegar. La verdad que esto nos permite la tecnología llegar. Estoy llegando a dos países enteros. Gracias. Gracias por estar ahí. Hola a todas. Hola, Zulema. Hola, Noe. Hola a todos. Hola, Lili. Vayan diciéndome, así puedo saludar a los lugares. Ya saludamos a Río Cuarto, Salta, La Plata, Montevideo. Montevideo. Gracias. Gracias por estar. Vamos a hablar de sublimación. Paysandú, Uruguay. Un placer. Un placer. Vuelvo a agradecer. Para las que siguen entrando, les voy a decir quién soy. Teresita Burgui. Soy profe de pintura. Vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy de Wilde, de la zona sur del Gran Buenos Aires. Partido de Avellaneda. Y hoy, gracias a la Casa del Artesano y de Astrid en Sueño Dorado, las mejores láminas de sublimación del mundo. Y no sé si me quedo corta. Creo que les diría mundo y sus aledaños. Los planetas, los otros planetas tampoco, van a poder igualar las láminas de Astrid, de En Sueño Dorado. Hola, hola a todos. Hola, rueditas. Hola. A brillar. Gracias, chicas, por estar. Les decía que realmente estoy muy feliz y muy agradecida a la Casa del Artesano y a Astrid de En Sueño Dorado. Los que permiten que hoy esté yo acá, con todas ustedes, con dos países, uniendo Argentina y Uruguay, justamente a través del arte. Hola, Mariana. Vayan diciéndome de dónde son. Vuelvo a contarles quién soy y empiezo. de Montevideo, un placer, Gabriela, un placer. Chicas, vamos a hablar de sublimación. Voy a hacer sublimación hoy con todas ustedes. Les voy a contar qué es esto de sublimación. Algo que tanto nos gusta, algo tan interesante, una técnica maravillosa. De Durazno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Delfi me esté mirando! Un beso, Delfi. Beso enorme. Un beso a todas y un placer y un agradecimiento eterno porque estén ahí. Espero, entonces les decía antes, espero que sigan a las cuentas. La Casa del Artesano Uy, Uruguay. En Sueño Dorado, arroba En Sueño Dorado. La Mejor Artística de Argentina, así como la Casa del Artesano, la Mejor de Uruguay. Y mi cuenta, Tere Burgi Artista. Van a poder ver mucho más de lo que yo hoy les voy a mostrar. Yo les voy a mostrar algo, un poquito, de todo lo que hacemos en sublimación. De todo lo que hago, van a poder verlo en mi cuenta. Mucho más. Ahí me están contando, a ver de dónde son. Vayan diciéndome, así las puedo saludar. Puedo saludar a sus lugares. Porque hoy somos muchas de todos lados y nos permite esta pantalla juntarnos. Esta es la gran maravilla de la tecnología. Que nos puede juntar a todas en un mismo lugar, estando tan lejos. Hoy estamos todas juntas. Todas juntas para poder ver algo de esta técnica maravillosa. Realmente, lo que les quería contar es que es buenísimo que podamos juntarnos, que a través de la tecnología pueda llegar yo a tantos lugares. Y realmente estoy maravillada de esto. Siempre digo, la pandemia, esta cuarentena, esta cosa tan fea que estamos viviendo a raíz del virus, del COVID, si tuvo algo positivo y, entre comillas, digámosle, o si pudimos sacarle algo bueno, algo tan malo, que siempre, siempre, de lo malo, algo bueno se puede sacar. Si hay algo que le podemos sacar es esto, que todos tuvimos que reinventarnos y a partir de ahí poder llegar con la tecnología, con las clases online, con los vivos, a tantos lugares donde antes era prácticamente imposible llegar. San José de Mayo, Uruguay. Un placer, un placer, un gusto, un gusto. Así que les decía que a través de las clases online, empecé en abril y estoy muy, muy feliz, porque realmente me dio y me da muchas satisfacciones. Hacemos unas cosas maravillosas y siempre, y lo dije el otro día en una de las clases, de las últimas clases que di el sábado, y lo vuelvo a repetir, la verdad que es como si la pantalla no existiera. Las siento tan cerca, es tan importante esta ida y vuelta, esto de que ustedes me manden las fotos cuando hacen los trabajos, que las siento realmente muy cerca y eso me da mucho placer, porque siento que pasamos la pantalla, y eso la verdad que es maravilloso, en muchos momentos y más en este que estamos viviendo. Hola Montevideo, hola, hola Silvana, hola a todos, hola Graciela, hola a todos. Quiero saludar a sus lugares, gracias, gracias, muy feliz con las clases. Yo también estoy muy feliz. No quiero hablar demasiado porque, ¿saben qué? Yo hablo un montón, y les cuento, para las que no me conocen y me van conociendo, que yo hablo un montón, me engancho a hablar, a hablar, a hablar, y después se me corta el vivo. No quiero que se corte el vivo hoy. De, a ver, de Mercedes Soriano Uruguay, un placer, un gusto, un gusto llegar a ustedes. Salvador de Caballito, un placer para mi nieto que también me está viendo. Hola, mi amor. Bueno, eso también me permite, que me vea mi nieto, aunque chiquito, no se da cuenta, pero algo sí. Un gusto. A ver, dígame dónde son, que así las voy nombrando. Colonia, un placer, Colonia, Valeria, cómo amo Colonia, con lo lindo que es. De cuentos, Colonia, de cuentos. Bueno, les repito, para las que van entrando, soy Teresita Burgui, profe de pintura, doy clases hace más de 30 años, pero ahora online, siempre fueron presenciales. Ahora, desde abril, que estoy dando clases online, un poco como todos, como todas, todas tuvimos que hacer lo mismo, en todas las disciplinas, porque vieron que las clases se fueron reinventando en todas las disciplinas y gracias a Dios pudimos hacerlo. De esta forma podemos llegar y seguir llegando a todas ustedes, para que también puedan hacer cosas lindas, para que puedan hacer cosas que les permiten a muchas, yo tengo un montón de alumnas que les permitió trabajar con esto, seguir trabajando, poder crear, poder seguir haciendo cosas, poder aprender, que es tan importante. Ramos Mejía, hola, un placer. Así que les decía, y por última vez les cuento las cuentas, anótenlas si no las siguen, sigan las cuentas. La Casa del Artesano, uy, que es donde estoy saliendo hoy, gracias. Gracias, Casa del Artesano, de nuevo, muchas gracias, de Uruguay, a Ensueño, arroba Ensueño Dorado, donde van a encontrar las mejores láminas del planeta, y mi cuenta, Tere Burgi Artista, síganme, porque ahí van a ver todo lo que hago, y mucho más de lo que puedo mostrarles, por supuesto, hoy acá, yo les voy a ir mostrando, ahora les voy a mostrar, y les voy a empezar a mostrar un poquito, porque no puedo mucho, no me da el tiempo, y les decía antes, que voy a tratar de hablar poco, dentro de todo, lo que hablo mucho, pero poco, para que puedan preguntarme todas las dudas, yo anoté algunas de las dudas que ustedes ya pusieron en las historias. Una cosa que les quiero decir antes que me olvide, en mis historias, en mi cuenta, ya hay un video de cómo pasar el polímero, esto que ahora vamos a despejar, qué es, qué es el polímero, ahora lo vamos a hablar, pero en mis historias está de cómo pasar, hay un video que yo hice hace rato, para que todas sepan cómo se pasa el polímero, y no tengan dudas, lo vean, y lo puedan pasar bien, para poder hacer esta técnica. Vamos a empezar a hablar de la técnica, así no se me pasa el tiempo. Quiero saludarlas a todas. ¡Hola, Mabel! Pero quiero que no se me corte el vivo, saben que el vivo a la hora se corta, y no quiero perderlas, así que voy a empezar a contarles de qué voy a hablar. Voy a hablar de una técnica maravillosa, que es sublimación. Yo voy a ir poniendo y sacando los comentarios, para que ustedes me vayan haciendo preguntas. No se olviden, anoten todos si tienen dudas, porque voy a contestar todas las preguntas. Algunas ya me las dejaron, las tengo, las voy a contestar. Otras creo que seguramente las van a surgir ahora cuando yo empiece a hablar. ¡Hola, Lore! Voy a mostrarles algunos trabajos terminados de esta técnica maravillosa, y les voy a empezar a contar de qué se trata. A ver, ahí muestro, esto es muestro un posafuentes, esto es posafuentes. Esto está sublimado. Esto es una lámina de sublimación de ensueño dorado. Todas las láminas, por supuesto, son del mejor lugar, tanto de Argentina como de Uruguay, las encuentran en Argentina, en Sueño Dorado, en Wilde, en Uruguay, en la Casa del Artesano. Bueno, ellos tienen las láminas de ensueño dorado lo mejor para hacer este trabajo. No hay otras chicas, ¿eh? No prueben con otras porque no les van a salir como los que ustedes ven ahora, que me dicen todo el tiempo qué lindas que son. Acá muestro otra. Bueno, para las que no me conocen, les cuento que soy fanática de Frida. Mi taller se llama Frida, y van a ver cuando recorran mi página que van a encontrar montones de cosas hechas con, desde cuadro hasta todo, hecha con la imagen de ella. Acá hay un posafuente. Lámina de sublimación, por supuesto. Muestro un poquitito y voy enseguida a explicar la técnica. Acá tenemos, entonces, les voy a mostrar una bandeja. A ver, ahí, esto es sublimación. Ahí tienen, acá hay dos láminas. De esto hablaremos más adelante. Pero es sublimación. Acá les voy a mostrar unos, yo hago unos cortes, que después los ubico en distintos productos. Hemos hecho con esto mesas, hemos hecho espejos, que los van a poder encontrar todos en mi página, en mi Instagram. Van a poder encontrar todos los productos terminados. Mesas, espejos, bandejas, posafuentes, marcos de todo tipo. Todo lo que quieran lo van a poder hacer con esta técnica. Ahí muestro. Estos son cortes de 15 por 15, de fibro fácil, que se preparan para poder hacer sublimación. Fíjense. ¿Ven? Algunas cosas que les muestro. El resto lo van a poder encontrar todo en mi Instagram o en mi página de Facebook. A ver, ¿qué me preguntan? A ver si ya hay preguntas. Luego de que sublimás una lámina, la madera es apta para aguantar calor o solo decorativo. Bueno, ese sería como el final, pero lo voy a contestar ahora. Todo lo que nosotras hacemos es decorativo. Todo tiene un costado, obviamente, de uso. Yo la bandeja la uso, no es que no la uso, no es que solo decorativa. La uso. Ahora, ¿le puedo poner una pava recién salida del fuego? No. Ni a esto, ni a nada. Nada resiste, porque los productos todos se queman. Ahora, ¿yo le puedo poner una fuente, supongamos, con fideos? Sí. ¿Puedo ponerle tazas? Sí. Lo que no puedo es sacar, por ejemplo, una taza del microondas y apoyarla directamente en la bandeja, porque la queman. La puedo sacar, la pongo sobre otro, sobre, supongamos, la mesada, y después la paso a la bandeja. Si no, la queman. No puedo poner nada de calor directo en los productos que hacemos, pero ni en este, ni en nada. En lo que pintamos tampoco. Todos los productos se queman, son plásticos. Si yo le pongo la pava caliente hirviendo, lo quemo. Ahora, si le pongo una fuente caliente, pero no hirviendo, no le pasa nada. Lo puedo usar perfectamente. Por eso estos, que yo les digo, muchas chicas le dicen posapava. No son posapava, son en realidad posafuentes. También muchas los usan para poner velas de adorno sobre la mesa, para ponerle un buen plato, un platito, para ponerlo, para apoyar vasos. Lo puedo usar, no es que no lo pueda usar. No, nada hirviendo. A nada. Contesté la pregunta. Voy a empezar a hablar de qué es sublimación, porque tengo que sublimar y no quiero que se me vaya al tiempo. Voy a hablar de sublimación. ¿Qué es sublimar? ¿Qué es sublimación? Bueno, la sublimación es una técnica, es un proceso químico de pasaje de lámina, de una lámina a una pieza. ¿Se puede sublimar qué? Bueno, muchísimas superficies. Este proceso de sublimación antes, siempre, toda la vida, fue industrial. ¿Cuál fue la gran revolución en el mercado del arte decorativo? Bueno, que pasó a ser casero. Esta cosa que era industrial, que no lo podíamos hacer nosotras hace unos años, unos seis o siete años, empezó a ser casero. ¿Qué significa? Que lo puedo hacer yo con la pava, con la plancha, con la plancha que miren, yo ya la tengo caliente, está caliente, así que no la puedo acercar mucho, porque ya está enchufada. Tiene que tener mucho calor. Ahora vamos a ver eso también. Entonces, la sublimación es una técnica que necesita tres cosas fundamentales. Una lámina de sublimación, y acá voy a contestar una de las preguntas que me dejaron en Instagram. Una de las preguntas era, ¿puedo sublimar una lámina que yo voy y hago en una fotocopiadora con láser? No. Definitivamente no, porque esa lámina no tiene tinta de sublimación. Yo solo puedo sublimar una lámina de sublimación, y acá les muestro una, que voy a hacer yo ahora una parte de esto. Estas son botánica. Estas láminas botánica están en los dos lugares. Están en Ensueño en Argentina y están en la Casa del Artesano en Uruguay. La Casa del Artesano en Uruguay tiene preparado para ustedes los kits con todos los materiales resueltos para que ustedes no tengan que hacerse problema por nada. Todo el país le puede pedir, porque ellos les mandan por correo, todos los materiales que yo voy a contar ahora acá, que se usan para sublimar. Empiezo con una pieza de madera, un corte. Yo hoy voy a hablar de sublimación en fibro. Por supuesto que la sublimación es súper extensa y seguramente vendrán otros vivos, de las cuales hablaré sobre tela y sobre muchas otras superficies. Hoy va a ser sobre fibro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, tengo que preparar la madera. Yo para poder sublimar esto, esto, que es fibrofácil. Esto es fibrofácil. Es una madera. La tengo que preparar. ¿Cómo la voy a preparar? Bueno, primero le voy a poner dos manos de base blanca. Voy a prepararla con dos manos de base acrílica blanca, lijando bien entre mano y mano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo tengo que lograr que la pieza quede bien blanca y bien lisa. Así que le voy a dar una mano de blanco, la voy a lijar, la voy a secar bien, la voy a lijar suavecito y le voy a dar otra mano de blanco. La voy a tener bien blanca. Una vez que está, le voy a pasar esto que yo nombré antes, que todo el mundo se pregunta qué es el polímero. ¿Qué es el polímero? Bueno, el polímero es el líquido para sublimación. Se llama así. Hola Uruguay. Hola Uruguay. Liliana, hola. Un placer. El polímero es el producto que permite que esta lámina que yo tengo acá pase a la madera. Yo te voy a pasar, voy a pasar esta lámina a la madera. ¿Cómo? Con calor. Ahí está el tercer, la tercera parte de este proceso. Este proceso tiene un producto que en este caso supongamos que es un posavasos, un posafuente. Yo lo voy a hacer en un cuadrito. Puede ser lo que ustedes quieran, la pieza que quieran en madera. Hoy es fibro. La preparo con dos manos de base blanca, la lijo entre mano y mano y le voy a pasar con un rodillo que ya viene en el kit también que la Casa del Artesano les preparó. El rodillo, porque la mejor forma de pasar el polímero, ese líquido, que también viene en el kit, se llama líquido para superficies rígidas, porque la madera es una superficie rígida. Se usa para madera, se usa para sublejos, se usa para mármol. Puedo sublimar varias superficies. Yo hoy voy a hacer madera, fibro fácil. Ese líquido que se agita muy bien, se coloca en una bandejita y se pasa con rodillo. ¿Cómo se pasa? Bueno, se le pasa una mano generosa. Yo digo que no hace falta ponerle ni dos. Es una mano importante, generosa. Tampoco que no quede nada, porque si no queda nada, no puedo lograr que la lámina quede perfecta. Así como se la estoy mostrando acá. Así como vemos que nos gusta a todos que quede la sublimación. Que me preguntan cómo puede ser que quede tan bien. Bueno, hay que seguir estos pasos al pie de la letra y seguir los productos. Tener los productos y hacer con los productos que corresponde. Es la base blanca, es el polímero y el final es la lámina, una lámina correcta. Una lámina como corresponde, lámina de sublimación, de ensueño dorado, una lámina excelente calidad. Ensueño, como las tiene también en la casa del artesano, que son las láminas de ensueño también, son láminas. Ustedes van a encontrar en los catálogos de los dos lugares, van a encontrar que las láminas vienen en todas las medidas, o sea, se adaptan a todo lo que ustedes quieran hacer. Esta, por ejemplo, es de esta medida, 15 por 15, son 15 centímetros por 15 centímetros, pero hay de un metro por 80, hay de un metro por 50, hay de un montón de medidas para que ustedes puedan hacer desde esto que es pequeño hasta una mesa entera. Puedo combinar las láminas, puedo hacer todo lo que quieran con la combinación de las medidas de láminas que tienen, porque tienen todas. Entren a los catálogos de las dos, tanto de la casa del artesano como de ensueño dorado y elíjanse las mejores láminas. Eso les va a dar el mejor resultado, porque el resultado no es casual. No sale esto si yo no uso lo que corresponde. La lámina no es cualquiera. La lámina tiene que ser fiel, tiene que ser buena, tiene que tener buena tinta, buena definición, porque si no, no sirve. Si no, no logro realmente el resultado que buscamos. Ahora leo. A ver. Primero quiero leer algo que me quedó por acá, esperen que alguien me preguntó. ¿Me sirve cualquier acrílico blanco? No, no es acrílico blanco lo que uso, es base blanca, base acrílica. Hola Silvia. No es acrílico, ojo con eso. Hay una gran confusión. Yo hoy no voy a poder, seguramente, enseñarles todo, pero quiero que algunas cosas queden claras. No es lo mismo un acrílico que una base. La base es para fondear, la base es para hacer fondos y el acrílico es para pintar diseño. No son lo mismo en envases diferentes. Así que cuando hablo de base, hablo de base acrílica para fondos, eso es lo que lleva la base de la sublimación. O también se puede hacer, se puede sublimar con base de pintura a la tiza. También se puede. Contesté esa pregunta. Voy a contestar la próxima que me había hecho alguien. A ver. Si quiero crear, no sé qué, decime tu nombre, porque como son nombres usuarios no lo sé. Te contesto. Me pregunta, si quiero crear mis propias láminas, ¿hay alguna manera de imprimir a una lámina de sublimación? Contesto. Existen las pinturas para sublimación y eso es otro capítulo, porque hay toda una técnica para hacerlo. En algún momento seguramente se los podré enseñar también. No es, no tiene nada que ver con las láminas de sublimación. Lo que sí se puede hacer, lo que hacen tanto en sueño como seguramente la casa del artesano, es adaptarse a tus necesidades. O sea, vos qué lámina querés, qué querés que tenga la lámina. Bueno, ellos te van a asesorar y te van a mostrar y te van a dar muchísimas posibilidades, porque las láminas vienen, vas a encontrar desde el estilo mayólica hasta vas a encontrar caras, vas a encontrar flores, toda la línea botánica, en variedad de colores, motones de láminas. O sea, tenés un montón de cosas donde seguramente hay fondos, hay láminas que se usan para fondos, por ejemplo, como esta que yo usé acá, que es de escritura, la que tiene la bandeja, se las muestro ahora. Ven, esto es una lámina de escritura. Van a encontrar que hay, ahora salieron muchísimas láminas, bueno, ahora no, ya hace rato, las de botánica, que son, que están de súper moda, que se usan un montón, que es la que voy, una de las que voy a hacer yo ahora. Y ya me voy a estar levantando para empezar a sublimar, porque no quiero que se me pase el tiempo, quiero que lo vean. Pero quiero que quede bien claro, para sublimar necesito, repito, una pieza de fibro con dos manos de base blanca, bien pasada, si quieren pasar la base con pinceletas, tiene que ser con pinceletas suaves, buenas, de pelo sintético, que también en los dos lugares están, tanto en el sueño como en la casa del artesano. La dejan secar bien, le pasan con rodillo el polímero, que es este líquido para sublimación rígida. Así se llama, todas las empresas tienen, todas las marcas tienen. Una vez que pase el polímero, ¿cuánto tiempo tengo que dejar? Bueno, yo recomiendo de un día para el otro. ¿Lo puedo hacer antes? Sí, lo podría hacer antes, pero no lo recomiendo, porque hay zonas donde hay mucha humedad y tarda más en secar. El polímero tiene que estar bien seco. Yo siempre recomiendo pasar el polímero a la noche y sublimar al otro día a la mañana, dejar la noche para que se seque perfectamente. Una vez que eso está bien seco, voy a sublimar, yo me voy a levantar porque al lado mío tengo preparado ya todo, la plancha caliente, la lámina y ahora les voy a correr, voy a correr para que ustedes puedan verme en el momento cómo se sublima, porque sublimar no es planchar una camisa y lo repito todo el tiempo, mis alumnas lo saben y van a ver por qué no es planchar una camisa, porque para sublimar hay que poner mucha presión en la plancha. La plancha, ahora se los voy a enfocar, ahora van a ver que acá tengo la plancha, ahora voy a enfocar. Yo voy a empezar a sublimar y después voy a contestar todas las preguntas. No quiero que ustedes, que se me pase el tiempo, quiero que vean cómo sublimo, porque es muy importante esto, yo les voy a mostrar acá, acá tengo la lámina de sublimación, acuérdense, y acá tengo una superficie que ya está seca, que tiene base blanca, polímero seco. Yo voy a ubicar, fíjense que voy a ubicar, voy a enfrentar la lámina de sublimación a mi superficie. Las láminas de sublimación que tienen inscripciones van a ver que siempre están en espejo. ¿Qué significa? Bueno, porque como yo la enfrento, ven que yo la enfrento a la madera, tienen que estar en espejo si tienen inscripciones, si no me quedaría al revés. Fíjense lo que hago, a ver si yo puedo ponerlos para que ustedes lo vean bien. Voy a poner la lámina enfrentada, voy a correr los comentarios y ahora los pongo de nuevo para que me pregunten, pero les corro para que ustedes vean bien lo que hago. Ay, perdón, que se me fue. No. Esperen que voy a ver si puedo correr. Ay, no puedo correr los comentarios. No. Ay, no puedo correr los comentarios. Bueno, a ver si ahí, ahí yo lo pongo un poquito más lejos y se ve. Ahí se ve. Ahí se va a ver la lámina. Se va a ver la lámina porque la tengo, es grande. Yo elegí botánica, una de las láminas de la línea más lindas que hay, de las que más se usan. Voy a enfrentarla. Ustedes tienen que acomodarla bien. Bien, ahí está. Fíjense que ahí está. Ven que acá tengo la lámina enfrentada a la pieza de madera. La voy a ubicar. Ya tiene el polímero seco. Está todo perfectamente. Y acá tengo la plancha. ¿Cómo tiene que tener la plancha el calor? Bien caliente. Máximo. Pero ojo, máximo, máximo. Hay planchas que no tienen un calor muy, muy fuerte. No me sirve. Tiene que tener un buen máximo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Fíjense, apoyo la plancha, presiono. Fíjense que presiono. Yo estoy presionando la plancha. La muevo, pero no la voy a levantar nunca más hasta que no esté bien mi superficie pasada. Yo voy a presionar. Ven que voy a presionar bien. No la voy a levantar. Solo la voy a levantar una vez que se haya sublimado, que yo ya haya visto que está perfectamente bien. porque si no, muevo la imagen. Voy a presionarla. Voy a presionar bien. Y una vez que le di calor, mucho calor, ahí voy a empezar a espiar. Fíjense que ustedes van a poder ver que ya tengo la primera parte de lo que estoy haciendo, que es esta lámina de botánica. Ahí lo van a ver. Ahí se ve. Díganme que yo leo si se ve. Fíjense que presiono. Yo estoy presionando la plancha. No estoy planchando una camisa. Estoy pasando tinta de una lámina de sublimación a una madera. Por lo tanto, es muy importante que esto se haga con presión. Y si está bien hecho, van a ver que la lámina queda amarillita. O sea, va quemándose. Se tiene que quemar la lámina para estar segura de que está bien hecho. La voy a espiar, pero nunca levanto. Ven que yo no levanto. Yo corro la plancha. Fíjense cómo ya está pasando perfectamente. Donde veo que tengo blancos es porque le falta calor. No hay demasiada historia en esto. Si está bien puesto el polímero, si está bien la plancha con calor y me queda todavía blanco, es porque me faltó volver sobre la superficie y darle más calor. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo sobre la superficie y le doy más calor. Yo les voy a acercar para que ustedes vean cómo ven, está pasando perfectamente toda la imagen. Esta es otra cosa que tienen estas láminas. No necesito demasiado, solo esta presión y tener todo perfectamente preparado para que la lámina quede perfecta. Porque la nitidez de las láminas, la tinta y el diseño de estas láminas son maravillosos. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar esto, que es lo que nos permite lograr los mejores resultados. Fíjense, como ya tengo toda mi primera parte hecha. Ahí voy levantando, ahí lo ven. Vayan diciéndome si se ven. Esperen que voy a poner para leer. Díganme, por favor, si lo están viendo. A ver, quiero ver, que me digan si se ve bien. Un corazón, una manito para demostrar, para decirme si se ve, si se vio, si se ve bien. Alguna que me diga si lo están viendo bien. Así les leo. Y sigo sublimando. A ver, ¿se ve bien? Perfecto. Muchas gracias, chicas. Vayan diciéndome. Yo sigo. Algo más voy a aclarar. ¿Se ve bien? Buenísimo. Vayan pensando qué me van a querer preguntar. Porque ahora, en cuanto termine, contesto todas las preguntas. Fíjense cómo va quedando. Otra cosa que les quería decir. La plancha no puede ser a vapor. Tiene que ser la plancha común. Si es como la mía, que es vapor, no funciona hace 800.000 años. Por lo tanto, no importa que tenga vapor porque no sale el vapor. Lo que tiene que pasarle es eso, que no salga el vapor. Si no funciona, no hay problema. Pero si no, no sirve. Se tienen que buscar una plancha común. Fíjense que yo sigo presionando para poder buscar, ven, que esté toda la lámina. Y ahora les voy a mostrar cómo se quemó la parte blanca. Blanca, como la parte blanca. Ahí está toda. Se las voy a poner más cerquita para que la vean. Fíjense que la sublimación sale perfecta. Donde veo blancos vuelvo. Nunca levanté la plancha de la imagen. Yo voy presionando todos los sectores y me quedo. Me quedo dándole calor. Fíjense que yo tengo que quedarme y no quedarme suavecita. Presionarla. Estoy pasando tinta. Es muy importante saber que estoy pasando tinta. No estoy, como les digo siempre, planchando una camisa. Presiono. El calor es la fuente que hace que la tinta pase a la madera. El calor es fundamental para esto. Así que si yo no le doy calor, no tengo sublimación. Ya casi está. Me falta la parte de abajo. Voy a seguir presionando. Presiono. Y ahora, en cuanto termine, contesto todas las preguntas. Así que piensen que me van a querer preguntar. Para las que entraron más tarde, les digo que soy Teresita Burgui, profesora de pintura desde Buenos Aires, Argentina. Para todo Argentina y todo Uruguay. Y si hay alguien de otro país, que me lo diga ya, porque también quiero saludarlas. Estoy sublimando, estoy sublimando, agradeciendo a la Casa del Artesano de Uruguay que me permite ocupar su pantalla. Y a la artística en Sueño Dorado de Argentina, de donde son las láminas de sublimación, que también están, por supuesto, en la Casa del Artesano. Las que están en Uruguay pueden encargar los kits que tienen preparados la gente de la Casa del Artesano con todos los materiales de los cuales yo les hablé, que son la base blanca, el líquido para sublimar, el polímero, que se usa para sublimar superficies rígidas, rodillo, el corte de fibro. Y ustedes se van a poder elegir las láminas en un catálogo enorme que hay, enorme, con toda la variedad de láminas de todo tipo. Saben que hay variedad de láminas, pero de todo tipo. Esta que yo estoy haciendo es de la línea botánica. Y hay muchísimas, con muchísimos colores y muchísimas medidas y variantes. Hay para hacer almohadones, para cuando hagamos tela. Hay para hacer cuadros. Pueden hacerse cuadros en un ratito. En una hora pueden tenerse el cuadro listo para colgar. Solamente con esta técnica maravillosa. A ver cómo vamos. Ven que nunca levanté, vieron que yo hablo, pero nunca levanté la mano, ¿eh? Nunca le saqué la mano y le sigo dando calor. Me falta la parte de abajo solamente. Y cuando ya esté, quiero que la vean completa. Me falta un poco abajo. A ver ahí si la ven. Ahí la ven. Yo ahora se las voy a mostrar cuando termine. Yo no saco para nada la mano, ¿eh? No me hagan preguntas todavía porque no estoy leyendo. Y si no, se me van a pasar. Ahora, en cuanto termino, contesto todas las dudas que tengan. Y les voy a contar un truquito que por ahí les puede pasar. Muchas veces uno está sublimando y se pega un poquito a la lámina. ¿Cómo la saco? Con calor. Vuelvo con la plancha, presiono, le doy calor y levanto. Inmediatamente se despega. Eso es un truco que no se los va a contar nadie. Solo yo se los cuento. Ahora vamos a ir por esta punta que me faltaba un poquito, que tenía un poquito de blanco. Creo que está. Ahí vamos a ir viendo. Fíjense que yo no levanté todavía la mano porque estoy revisando. ¿Qué es lo que hago? Esto. Pongo la plancha de un costado y reviso un lado. La corro para el otro lado y reviso el otro lado, sin levantar, para que no se me mueva. Le voy a dar un poquitito más acá abajo y ya está. ¿Por qué no la levanto? Porque si la imagen se mueve, nunca la podría volver a poner en su lugar. Por lo tanto, no puedo levantar la plancha. Presiono bien y ahora que ya vi que está toda, la voy a levantar. Ahora que está toda completa, sí, fíjense, saco la plancha. Yo la voy a sacar acá porque está muy caliente y no me quiero quemar. Ahí está. Y les voy a mostrar a ustedes cómo me quedó. Por un lado, les voy a mostrar la imagen. Fíjense lo que era cuando les mostré antes, que no tiene nada de tinta. Cómo se va toda la tinta. Y cómo me queda lo que sublimé. A ver, si se ve ahí, fíjense, esto es lo que yo hice, lo que sublimé. Esperen que voy a volver acá para poder leer todo, todo lo que ustedes me pregunten. Esperen que ahora se los voy a mostrar bien. Esperen porque está caliente. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, que se calienta mucho. Así que no hay que quemarse, hay que tenerlo con cuidado porque la madera quema. Esperen que voy a apoyar ahí. Y ahora las voy a leer. Acá les muestro cómo quedó. ¿Ven? Miren qué linda. Botánica es una... Vieron que esta hoja, la costilla de Adán, yo la hice un montón. Y se usa un montón. Ahí tengo el trabajo terminado. ¿Llevo barniz? Sí. Una vez que terminé de sublimar, se barniza con barniz mate. Lo dejo enfriar y lo barnizo con barniz mate. ¿Hay un montón de cosas más para hacerle? Sí, se le puede hacer intervenciones, se pueden hacer otras cosas. Pero hoy yo lo que quería era empezar este recorrido porque la sublimación es absolutamente amplia y hay muchísimas cosas para hacerla. Pero este es el principio. Hay que aprender a sublimar para después hacer muchísimas cosas más. Quedan muy bien, muy bien. Quedan preciosos los trabajos. Quiero que me pregunten si hay alguna duda. A ver, que quiero saber cómo estamos en tiempo. No quiero que se me corte el vivo. Y que me pregunten. Díganme, por favor, si hay alguna duda. Si se entendió. ¿Con qué se pasa el barniz? El barniz lo podés pasar con pinceleta suave o con rodillo también. Se agitan bien, acuérdense que los barnices, como todos los productos que usamos, se agitan bien. Lo ponés en una lata si es con pinceleta, en una bandeja si es con rodillo y lo paso. Dos manos livianas dejando secar bien entre mano y mano. Yo doy clases online. También pueden entrar a mi página, a mi Instagram, Tereburgia Artista, y ver todo lo que hago a la que le interese. Las clases, yo doy clases online de todo y aparte, o sea, de todos los temas. Doy mensuales de una vez por semana a dos horas. Y doy también clases especiales los sábados de temas específicos. Eso también lo van a poder encontrar en Instagram. Pueden seguirme y ver las cosas. Ver también cuáles son las posibilidades que tiene esta técnica, la sublimación. Porque tiene muchas. Y les decía, desde marcos de espejo hasta bandejas, cuadros enteros, trípticos, dípticos. De todo, de todo se puede hacer con esta técnica. A ver. A ver qué me pregunta. Lo primero que das, base acrílica. Base acrílica blanca, sí, dos manos. Para dejar, dejando secar bien y después pasar el polímero. El rodillo de espuma. ¿Qué material? Rodillo de espuma. Mi apellido es Belarga URGHI. A ver si se los puedo poner acá. Esperen si puedo. Se los escribo. Ahí. Esperen que les voy a escribir. Yo tengo. Lo que pasa es que tengo el teléfono puesto. Tere. Ahí. Ahí. Tere Burgui, artista. Ahí se los puse. Ese es mi Instagram. Ahí. Burgui. Exacto. Tere Burgui, artista. Ese es mi Instagram. Les decía que trabajo cuadros enteros, trípticos, dípticos. Todo lo que se imaginen. Todo se puede hacer. Esperen que quiero contestar las preguntas. Acá me preguntaban. Si la lámina para sublimar es más chica que la madera. Bueno, mirá. Yo te voy a mostrar ahora. Esta madera que yo hice, ves, sobra. Ves, yo hice la lámina acá, sobra. ¿Qué es lo que le hago? Un marco. Le haces marco. Si querés terminarla o tenés una madera al corte. Miren, les muestro este. ¿Ven? Esta también es una lámina de sublimación. Y esto es un marco con textura. Se los acerco para que lo vean. Yo le hice una textura. ¿Ven? Le hice una textura con gesso. Y después con dorado le hice pincel seco. Ahí. ¿Ven? ¿Ven que queda perfecto? Lo puedo terminar así. O puedo también, si quiero, conseguirme el corte a la medida de la lámina. A ver si hay alguna otra pregunta. A ver si me salté algo. Dar los pasos desde el principio con los productos que usé. Base acrílica blanca para darle a la madera, al fibro. Dos manos. Lo dejás secar y lijar. Lo lijo bien entre mano y mano. Después el líquido, el polímero. El líquido para sublimación, para superficies rígidas. Con rodillo. En mis historias de Instagram hay un video de cómo pasar el rodillo. Cómo pasar el polímero para que quede perfecto. Lo van a encontrar en las historias. Yo lo puse hoy justamente para que ustedes lo puedan ver. Para pasarle a la superficie para que quede bien. Yo no lo paso con pincel para que no quede marcas. Con rodillo no queda nada. ¿Ven que no queda ninguna marca? En el kit que la Casa del Artesano les preparó está el rodillo. Y están todos los materiales. Pídanle, las que están en Uruguay, a la Casa del Artesano tienen un kit con la base, con el corte de fibro, con el polímero, con el rodillo, con la pinceleta para la base. Y lo único que ustedes se tienen que elegir en el catálogo es la lámina. La que quieran. Elíjanse todas, porque todas son divinas. Y en Ensueño, en Argentina, encuentran también todos los productos estos que yo nombré. Todos. Recuerden que la sublimación es una técnica con calor. Que la plancha no es un dato menor. La plancha tiene que tener un calor muy fuerte. O sea, el máximo de la plancha tiene que ser fuerte. No alcanza con un medio. Si no hay calor, no hay sublimación. Nada que ver, y lo voy a aclarar ahora porque me viven preguntando eso todo el tiempo. Entonces se los voy a aclarar. La sublimación es una técnica y la transferencia es otra. No es lo mismo. No tiene nada que ver. Para sublimación hace falta lámina de sublimación, no láser, ni de decoupage, ni de ningún tipo. Solo lámina de sublimación con tinta de sublimación. Y hace falta calor. Las otras técnicas no. La transferencia es una técnica con otro tipo de materiales. Por eso digo, hay mucha confusión. Yo lo que más quiero que hoy quede claro es eso. Que la sublimación es una técnica por calor. Necesita sí o sí plancha. Y es una técnica con láminas de sublimación. O sea, la lámina tiene que tener esta tinta. Que no es la tinta de la fotocopiadora láser. Es tinta para sublimación. Ven que así era. Es la lámina que yo sublimé. Ven, así quedó. Fíjense. Creo que estamos en el final. No quiero que se me corte en vivo sin saludarlas. Y sin contestar las preguntas. Si hay más preguntas que yo no contesté. A ver. En el caso de la mesa infantil. Sí, podés aplicar la técnica porque hay unos diseños infantiles divinos. Sí, claro. En todo lo que quieran. En mesa se puede hacer perfectamente. Si no es fibro y es madera, también. La preparan como les dije antes. La lijan bien. Tiene que estar bien lijada. Con base blanca acrílica. Con polímero. Con el líquido para sublimación. Se le dice polímero al líquido para sublimar superficies rígidas. Eso dice en la etiqueta. Por eso les digo que no se hagan lío. Se le llama polímero. Es lo mismo. Es el mismo producto. A ver que no quiero perderme nada. En tela. Sí, la técnica en tela es parecida. No la puedo dar hoy porque no tengo tiempo. Seguramente habrá otro vivo para eso. Ya van a ver que tiene características parecidas. En azulejos también se sublima azulejos. Díganme. Me encantó tu blusa. Ay, mi amor. Gracias. Díganme, por favor, si hay algo que no quedó claro. Que lo repito porque me voy a estar despidiendo y no quiero que se me corte el vivo. Quiero que me digan si se entendió, si hay alguna duda. Por favor. Argentina, Uruguay. Gracias por estar acá. Gracias por estar conmigo. Gracias la Casa del Artesano Uruguay. Gracias Astrid en Sueño Dorado por permitirme llegar a la gente de Uruguay. Gracias a todos. Sigan las cuentas y enténense de todas las cosas hermosas que estamos haciendo. Estamos más inspiradas que nunca. A ver. Gracias. Gracias a vos. Barniz, sí. Cuando termino de sublimar y la pieza está fría. O sea, ya se frió. Déjenla enfriar, por favor. Le pasan dos manos de barniz mate. No necesitan brillante, salvo que es una pieza de mucho uso. Sí, la tela. En otro momento hablaremos de la tela. Sí. Se puede. Un abrazo, un beso enorme. Todo Uruguay, todo Argentina. Gracias a mis alumnas. Gracias a mis alumnas que están por ahí. De todos lados. Vi que había de Salta. Vi que estaban de bueno, de Buenos Aires. Gracias a todas. Gracias a todas. Yo tengo una gran cantidad de alumnas que gracias a Dios me siguen. Y tengo muchas nuevas que, como digo, me regaló esta pandemia. Conocí gente maravillosa a raíz de las clases online, a raíz de la red. Gente de todo el país, de toda Argentina. Y espero ahora sumar Uruguay. Gracias a todos. Gracias, mil gracias. Gracias la Casa del Artesano Uruguay por permitirme estar en su pantalla. Gracias Astrid en Sueño Dorado. Eternamente, gracias. Besos enormes. Cualquier duda, me preguntan, mándenme mensajes por Instagram que contesto todo. A la que le haya quedado alguna duda de la técnica, contesto todo. Pregúntenme. No tengo ningún problema. En el Instagram está también mi WhatsApp, también contesto. Y la página Teresita Burgui Artista Plástica en Facebook. Gracias a todos. Enormes besos. Chau, chau.